El salvadoreño forever con un nuevo video Por aca amigos En lo que es una nueva Caminata Y aqui andamos Uff Uff Uy me asusté esa ardilla Si me asusto Que andamos amigos En una nueva Aventura Siempre Para subirles nuevos contenidos Vamos en lo que es la naturaleza amigos Vean Horaes muy frescos Muy bonitos Realmente Respirando aire puro En una hermosa tarde Por aqui voy subiendo Por aqui voy subiendo Que es una Trepada La subida Hacia arriba Vean amigos Esta belleza De este bosque Pero Aqui vamos Despacito Pero seguro Ya mero Ya mero Y subimos Y subimos Creo que estamos En la parte Ya De arriba Venia Venia Subiendo De esa parte De alla De abajo Y Ya estamos En la parte De arriba Amigos Y vamos A ir por este lado Para ver Que nos Encontramos Wow Muy bonito Vean Eso Alfombras De Todas Las hojitas Que ya Se estan Cayendo Vean Todo Para alla Esto Si Que es Esto Si Que Esta De maravilla Amigos Vean Acá Pues Tenemos Lo que Es Un Un Hongo Y Alli Al fondo Lo que Es Una Araña Vean Caballito Para El El Hoyito Donde Se Mete Para Adentro No Alcanzamos A ver Al Cien Pero Si Esta Alli Adentro Se Se Vimos Amigos Bueno Yo Creo Que Por Acá Se Nos Se Nos Acabó El Camino Amigos Y Trataremos De Salir De Acá Hacia Allá Arriba Esta Lo que Es Un Nido De Ardilla Ya Las Ardillas Tienen Sus Nidos En La Parte Alta Y También Se Meten En Lo Que Son Las Cuevas Que Tienen Los Árboles Hoyos Por Ejemplo Ahí Esta Ese Que Posiblemente Pues Si Es Que No Lo Están Usando Ya Pronto Tendrá Dueño Son Los Zorrillos Que Son Mapaches Ellos Buscan Esas Protecciones Por El Tiempo De La Nieve Bien Complicado Para Ellos Que No Pueden Estar Vean Es Que Bonito Se Es Es Un Arbol Que Tiene Un Tipo Bueno Nudo Le Llamamos Nosotros Una Chibola Es Un Defecto Bueno Amigos El Único Problema Que Me Encontré Con Que Se Me Terminó El Camino Entonces Me Toca Regresar Por El Mismo Lugar De Por Donde Venía Pero Bueno Así Tocan Estos Bonitos Lugares Que A veces Pues Se Queda Uno Sin El Camino Para Poder Seguir Avanzando Pero Tiene La Única Opción De Volver A Regresar Por Donde Venía Uno Y Luego Pues Incorporarse En Lo Que Es Al Otro Ramal De Camino Que Podamos Encontrarnos Y Seguir Grabándoles Este Bonito Contenido Vean Y Salió Corriendo Otra Ardilla De Repente Lo Asustan A Uno Porque Están Calladitas Y Luego Salen Corriendo Como Son Negras Y Se Ponen Al Lado De Los Árboles No Las Puede Ver Uno Hasta Que Se Asustan Y Salen Corriendo Y Lo Asustan A Uno También Muy Bonitos Lugares Amigos Muy Fresco Más Que Todo En El Tiempo De Verano Vean Acá Voy a Mostrar Todos Estos Árboles Ya Se Quedaron Sin Hojas Amigos Y No Es Que Estén Secos Ya Todas Las Hojitas Terminaron De Caer Pero Los Otros Todavía Se Mantienen Comunas Todavía Ya Vean Acá El Suelo Una Alcombra De Hojas Muy Bonita De Todos Colores Bueno Mis Amigos Voy Por Acá Ya Bajando Ya 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 Esta Pequeña Quebrada Porque Ya Me Voy Para Donde Tengo El Vehículo Porque Ya Me Está Dando Mucho Frío Amigos Ya El Sol Se Ocultó Y Ya Pues Así Ya Da Más Frío Porque Ya Van Acercándose A Eso De Las Seis De La Tarde Y Se Siente Bastante Fresco Ya Cuando El Sol Se Oculta Amigos Ya Es Mejor Salirse De Estos Lugares Vean Allá Cuántas Ardillas Andan Allá Corriendo Algunas Llevan Sus Semillas En En La Boca Vean Ya Va Esa Se Tiran De Un Árbol Al Otro Como Si Pudieran Volar Vean Aquí Está Lo Que Ellos Recolectan Son Esas Semillas Vean Esta Pues Ya Las Abrieron Ya Les Sacaron La Semilla Y De Estos Árboles Pues Hay Bastantes Acá Lo Que Ellos Tienen La Ventaja De Poder Obtener Alimento Bueno Amigos He Llegado De Regreso Aquí A Lo Que Es Al Parque Y Desde Acá Me Despido Hasta Un Próximo Video Dios Los Bendiga Y Saluditos Muchas Bendiciones